Te doy la bienvenida al podcast de InnoCavi, donde mis invitados y yo compartimos experiencias, estrategias, herramientas y modelos de negocio para aportar ideas que te ayuden a potenciar tu empresa o iniciarte en el mundo del emprendimiento. En InnoCavi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Te propongo un camino apasionante para lanzarte que puede empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para mentes inquietas, para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. En InnoCavi.com encontrarás toda la información. Te espero dentro. Hoy hablamos con Andrea Ferradanz, Project Manager y encargada de gestionar equipos para que los proyectos salgan adelante y las personas funcionen como un reloj. Andrea es una viajera incansable que ha recorrido medio mundo trabajando en diferentes empresas. Tirar del carro es duro, complicado y costoso porque la mayoría de las veces estamos solos en ese rol, pero si encuentras una persona en la que apoyarte y avanzar, todo es mucho más fácil. Así que con Andrea hablaremos de cómo gestionar proyectos, de cómo delegar, de gestión de equipos, de experiencias profesionales, de viajar de aquí para allá y de mucho más que estoy seguro que te dará un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitada de hoy en el podcast de InnoCavi, hola Andrea y muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días Alfonso, gracias a ti porque esa presentación me ha encantado y la verdad que es un poco el resumen de mi vida. O sea que encantada de estar aquí contigo y con vosotros los que nos escucháis y cuando quieras empezamos. Muy bien, pues ya mismo. Si te parece Andrea, cuéntanos un poquito porque me interesa mucho esa parte viajera tuya de haberte movido mucho, de haber andado pues trabajando en diferentes empresas y tal. Entonces cuéntanos un poco porque para que las personas te ubiquen y vean pues eso, quién eres y de dónde vienes. Pues mira, yo te voy a decir que soy gallega, o sea que lo de ahí un gallego en la luna es totalmente cierto, ¿vale? Soy gallega, he vivido 12 años en Gijón, he trabajado allí en Asturias y ahora vivo en Madrid, pero por el medio sí que es cierto que he ido viajando por razones de trabajo y por razones de trabajar en diferentes empresas y a lo largo de diferentes años y en diferentes continentes. Entonces, yo cuando estaba en la universidad pasé una época malísima, o sea yo estudié dos años en Madrid, pero entonces debido a eso como que me creé una especie de barrera mental de no quiero salir fuera porque no tengo mis apoyos, ¿no? ¿Qué pasó? Que un día dije en plan, bueno hasta aquí, tengo que digamos atravesar ese miedo entre comillas y ¿qué hice? Me fui de Erasmus a Francia. En particular mi universidad, mi escuela, yo soy ingeniera industrial, no ofrecía Erasmus en años de curso, es decir, yo no podía ir a sacarme asignaturas, yo solo podía salir si un profesor me ofrecía un proyecto final de carrera, o sea los Erasmus en mi escuela eran solo a final de la carrera. Entonces me ofreció mi profesor de fabricación un proyecto en Francia de organización industrial que es lo que me especialicé yo y al principio fue como una decisión súper importante para mí porque era otra vez salir de esa zona de confort, ¿no? Y dije mira, a tomar por culo, vamos y ¿qué es lo peor que puede pasar? Volver, bueno pues ya está. En lugar de quedarme seis meses finalmente me quedé un año. ¿Y qué hice? Pues aparte de mejorar mi francés, ya sabía francés pero es lo mítico que entre que no lo practicas y tal se te queda un poco en la recámara. Me saqué un certificado de francés, empecé a programar en Visual Basic un sistema de producción y fue como recuperar esa chispa, ¿no? De decir, ostras, pero si es que soy rápida aprendiendo cosas, ¿no? Y saqué un 9, presenté un proyecto de fin de carrera en un país que no era el mío, en francés y saqué un 9 y dije, ostras, pues igual es que valgo, ¿no? Se me da bien, ¿no? En el medio aprendí italiano, tenía amigos italianos y me propuse con yo misma pues con una herramienta, aprendí italiano en plan autodidacta, con lo cual mis amigos me iban corrigiendo mis ejercicios y la verdad que fue una época muy enriquecedora. ¿Qué pasó de ahí? Yo pensé, dije, ostras, ¿yo qué hago? ¿Me vuelvo a Galicia? Me pego un tiro, ni de coña. Te voy a decir el storytelling de mi vida, mi padre era gerente de una empresa y cuál era el paso natural, era volver a Galicia a seguir los pasos de mi padre que también es ingeniero industrial y entrar en esa empresa y al fin pues coger ese rol que tenía mi padre y yo entre mi miedo a decepcionar a la exigencia que yo tenía de no ser igual que mi padre porque todos sabemos que generaciones anteriores eran mucho más, no exigentes sino mucho más sacrificadas, ¿no? de lo que somos ahora por cultura, dije yo si voy allí voy a ser siempre la hija de... entonces decidí que yo no iba a... o sea que iba a explotar todo mi potencial a creérmelo yo misma antes de volver allí. ¿Qué pasó? Que nunca volví. Entonces, contra todo pronóstico y contra todos los deseos de mi padre, no en plan mal sino porque yo me quería formar y digamos que decir, vale, yo voy a volver porque me lo merezco, ¿no? entre comillas, en plan porque yo lo valgo, no por ser la hija de... Bueno, pues eso resultó en que me fui a Estados Unidos a trabajar, estuve con una beca allí seis meses y me extendieron ellos el contrato allí mismo, o sea, empecé a ser trabajadora estadounidense, ¿no? con mi visado. Me ofrecieron quedarme, yo estaba allí de coordinadora de proyectos y de mejora continua, pero yo allí en ese momento cumplía 25 y es el típico dilema que dices tú, vale, si yo me quedo cinco años más, que es lo que duraba el siguiente visado que me iba a pagar la empresa, dices tú, ostras, de los 25 a los 30 es como una edad muy crítica para encontrar pareja, asentarte, o sea, en el cliché, ¿no? de vida habitual de nuestra época y era como, ostras, es que si me quedo aquí cinco años más, cumplo 30 y no vuelvo ni de broma a España. Y fue con, no, y a mí me tocó, eso fue en 2010, 2011, claro, plena crisis, un 25% de paro en España, es decir, bueno, Andrea, te lías la manta a la cabeza y te vuelves a España. Mi jefa allí me dijo, oye, tienes las puertas abiertas y ves que no encuentras curro en España, te vuelves. Y ahí fue como una tranquilidad, ¿no? Como soltar un poco de lastre de, vale, si no encuentro, pues me vuelvo. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Volver a Estados Unidos, qué locura, ¿no? ¡Qué horribilus! Si se lo dices a mi hija que está deseando ir, vamos, dirás, madre de Dios, esta es tan loca. Y claro, yo allí estaba cobrando del orden de, imagínate, 18.000 dólares al año, pero claro, el puesto que me ofrecían era de 45.000, una niña de 25 años. Claro, era una barbaridad. Entonces, yo me volví a España, me ofrecieron dos curros y fue cuando me volví a Gijón y yo empecé cobrando 18.000 euros. O sea, quiero decirte, ya sin contar cómo están los salarios ahora, que están horribles también, era como, o sea, he dejado, en mi mente estaba como he dejado pasar una oportunidad de 45.000 dólares a 18.000. Pero bueno, yo como mi mente y mi foco lo tenía en volver a España, no me importó, ¿no? Yo también era súper joven, estaba empezando. Bueno, en fin, no era un bloqueo mental, yo no tenía, era autónoma, o sea, autónoma quiero decir independiente, ¿no? Bueno, económicamente, ya podía pagarme mis cosas, vivía en otra ciudad, así que, bueno, pues allá fuimos. Me volví a España, empecé a trabajar en Asturias, como, ahí estaba como asistente de jefe de proyecto, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la empresa en la que estaba, como éramos pocos, al final acabas haciendo, pues, un poco de todo. Entonces, aprendí un poco de todo. Gestionar presupuestos, hacer encajes de presupuestos, gestionar peticiones de compra, seguimiento de obra, aprendí mogollón. Y aparte tenía un entorno de compañeros muy bueno, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo ese momento era, para mí era el momento de salir a trabajar fuera, ¿no? Eras joven, aprendías en obra al final, era una empresa de ingeniería, pero que también hacía obra. Entonces, era un momento para mí de salir a obra, pero no me dejaron, ¿no? Entonces, bueno, ahí venía un poco de frustración de, yo quiero aprender mogollón, pero no me dejan. Entonces, yo lo que hacía era gestionar equipos internos, aunque no fueran, o sea, yo no era jefa, pero yo gestionaba la parte de ingeniería, iba a preguntarle al ingeniero que tocaba la parte eléctrica, la parte de compras, gestionaba los presupuestos, los adjudicaba a partidas, etc. Entonces, luego fui como un poco escalando, ¿no? Cogiendo proyectos ya para mí misma y ahí me tocó irme a Jordania. Bueno, estuve pasando por varios proyectos de diferentes países. Yo hubo una época que estuve yendo a Marruecos una vez al mes, una semana al mes. Y luego me tocó ya irme como de seguido a Jordania. Ahí fue donde vino ya un poco de explosión. Ahí tuve un poco de frustración, pues porque yo ahí iba para una cosa, pero acabé haciendo otra, ¿no? Y ahí es donde ves la importancia para mí de la gestión de equipos, de la gestión emocional que tienes que hacer con los equipos, sobre todo con gente de diferentes culturas, ¿no? Porque yo ya estaba de continuo allí. Yo soy una persona también que se mimetiza mucho en el ambiente. O sea, no me gusta coger el mítico grupo de españoles y estar todo el rato con españoles. A mí me gusta mucho investigar. Con lo cual yo iba a hacer la compra en Jordania sola. Aprendí que no sé árabe, pero aprendí lo básico para defenderme. Ir a hacer la compra, pedir las frutas, hacer las cuentas, o sea, pedir los números. Esas cosas sí las había. Los saludos y sobre todo porque yo tenía gente como debajo de mí que hablaba árabe. Entonces, por lo menos para que no me tomaran el pelo, eso para mí era un básico, ¿no? Y también cuando tú le abrazas a una persona en su mismo idioma, ve que tú tienes el interés de hablar el mismo idioma, sabiendo lo difícil que es el árabe en este caso, ¿no? Entonces, eso ya genera un vínculo. Para mí eso es súper importante. Luego, ¿qué pasó? Sí, dime. Ah, eso sí. Y el choque cultural de... Porque, claro, Marruecos, bueno, pues está ahí. ¿Quién más, quién menos ha ido de vacaciones alguna vez? Pero Jordania, bueno, también se puede ir de vacaciones y tal, pero eso ya está, sí que está lejos. Vamos, no sé si notaste alguna diferencia. Claro, te diría que noté más diferencia en Marruecos por la cultura. En Marruecos son mucho más árabes, o sea, mucho más musulmanes. En Jordania tienen un 10% de catolicismo, con lo cual tienen muchas costumbres europeas, los que son católicos, ¿vale? Los que... Entonces, bueno, yo intentaba lidiar con esas diferencias, ¿no? Siempre me ha gustado mucho aprender culturas, con lo cual yo nunca tuve problema en ese sentido. Y eso la gente lo percibe. Entonces, percibe que tú haces un esfuerzo para comprender su cultura e integrarte un poco con la gente de allí. Y yo procuraba eso, mimetizarme un poco con el ambiente. Hombre, no ir con el jihad ni nada, ¿sabes? Con el pañuelo y todo. Pero bueno, aparte yo me relacionaba sobre todo con gente que era cristiana, ¿vale? Entonces, sí que no había tanta diferencia. O sea, bebían alcohol, pero bueno, notas las... Allí lo que notas más son las tradiciones, porque independientemente de una religión o de otra, sí que tienen unas tradiciones muy arraigadas y son muy chocantes con las europeas, ¿no? Cómo se conocen las parejas, cómo afrontan el trabajo, el tema del hombre frente a la mujer, la mujer no sale sola, y eso no tiene tanto que ver con la religión como con la tradición, ¿vale? Entonces, eso sí que es en lo que yo descuadraba bastante. Porque yo iba a mi bola, era la mujer que iba sola por todas partes, que iba a la compra, incluso mis compañeras que eran administrativas y tal. Pero, ¿cómo vas a ir sola? ¿Cómo vas a ir sola? Y digo, bueno, pues porque me gusta. O sea, quiero decir, es cierto que yo tenía facilidad porque soy así morena de piel, tengo el pelo negro, y entonces todo el mundo pensaba que yo era árabe. De hecho, cuando iba a Marruecos con mis compañeros, siempre me hablaban árabe a mí. Y era como, no, no, yo no soy de aquí. Bueno, pero eso, aunque de rasgos puedas pasar desapercibida, pues eso es lo que dices, ¿no? Ir sola, pues supongo que llamaría la atención. Sí, pero bueno, yo la verdad, como siempre tuve esa mente abierta de conocer, de escuchar, de empatizar un poco con las personas, pues no sé, nunca tuve problemas. De hecho, es como eso, tener amigos por todas partes, ¿no? Y hacía buenas migas en general. Así que eso es muy enriquecedor. O sea, eso me ha dado mucha experiencia profesional, pero sobre todo personal, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí el trabajo allí no me llenaba. O sea, yo creé, me daba la sensación de que podía aportar mucho más. Al final, como que no encontraba ese sitio para mí. Y entonces fue cuando empecé a buscar otro curro. Vale. Y de ahí, ¿a dónde saltas? Mi objetivo principal era volver a España, ¿no? Entonces, hicimos, hizo un match con una empresa que se dedicaba a lo mismo, que yo la cogí como un poco puente, ¿no? Puente a volver a España. El trabajo era el mismo, entonces yo lo que quería estar era en oficina, pero la condición era que estaba seis meses como jefe de obra. Jefe de obra implica ya no solo estar en la obra perennemente, sino que también es llevar el equipo de obra. Entonces, al final yo estaba de jefe de obra, yo tenía mi chica de prevención de riesgos laborales en este caso y tenía un equipo, pues, eléctrico, un equipo de mecánicos al que yo tenía que gestionar. O sea, imagínate una niña de 1,56 con señores, los eléctricos, los mecánicos, que son personas rudas, ¿no? Acostumbradas o no acostumbradas a que les mande una chica. Siempre me he desenvuelto bastante bien porque soy bastante comprensiva y muy directa. Entonces, aunque a veces me haga un poco la tonta, suelo hacer buenas migas con la gente de obra, ¿no? Y entonces, al final, pues, capearse el temporal. Hay que gestionar muchos egos, muchos equipos y hacer mucha supervisión, ¿no? Gestión emocional, eso es súper importante al nivel de equipos. Entonces, estuve seis meses en Huelva. Bueno, mentira, estuve diez. Era para seis meses, pero al final se extendió y fueron más. Y, claro, yo en ese impas me quedé embarazada. Y ahí, pues, empezó como un poco mi cambio de vida literal, profesional, personal, porque yo en mi baja maternal lo que hice fue formarme. Formarme más en temas digitales, formarme más en temas empresariales. Y eso fue durante el 2020 cuando estábamos. Claro, me cuadró que yo me quedé embarazada y di a luz en diciembre de 2019 y en marzo empieza la pandemia. Entonces, fue como un... ¿Sabes? Una bomba de relojería. Y aproveché ese tiempo y dije, bueno, a ver, aquí, ¿qué hacemos? Pues, vamos a aprovechar. Tuve suerte de que mi hijo dormía y me dejaba mis espacios. Y, entonces, me formé. Y que hice ese verano hacer 30.000 entrevistas para trabajos diferentes. O sea, en diferentes sectores, diferentes tipos de trabajos. Y me contrataron en una empresa inglesa para ser project manager estratégico en remoto. Y fue como anillo al dedo, ¿no? Sí. Y ahí estoy. Cuéntanos qué hace un project manager estratégico. Para las personas que nos están escuchando y quizá no lo conozcan. Vale. Al final no deja de ser un gestor de proyectos. Y, hombre, supongo que depende de la empresa. Ahora hay mucha titulitis, ¿no? Que sí, CEO, SPM, CMO. Entonces, al final, en mi caso, el project manager estratégico nos tienen. Yo solo trabajo para un cliente. Y es, al final, para optimizar procesos suyos de embalaje, gestionar calidad de embalaje, hacer que gasten menos. O sea, hacer sus procesos más eficientes. Hacer que gasten menos en todo lo que es packaging. También, cajas, embalajes, enfilmados, todo eso, ¿vale? Y al final es un poco estrujarte la cabeza. Bien sea cambiando de proveedor, haciendo negociaciones con proveedores nuevos, buscando nuevos materiales. Entonces, entre que tú propones y la planta propone, ¿no? Entonces, yo trabajo para una empresa inglesa, pero mi equipo está en Francia. Y yo llevo cuatro plantas en España y cinco en Francia. Y entonces, yo gestiono mi equipo interno, que es el que, no que me reporte a mí, sino que es un poco una posición transversal. Porque no dependo solo de mí. Y también el contacto con los equipos externos del cliente. Entonces, gestionar, pues también un poco, saber quién hace qué, a quién hay que pedirle qué cosa. Y entonces, también es un poco saber gestionar personalidades. Vale, vale. ¿Y cómo te organizas en tu día a día gestionando este tipo de cosas? ¿En remoto, además? Eso, porque tú no estás en ninguna planta en concreto. No. Viajo, ¿eh? A las plantas. Pero la situación es, bueno, online, es teniendo reuniones semanales. Entonces, depende de la magnitud de la planta o de la magnitud de los proyectos que se estén llevando en esa planta, vamos variando la frecuencia de las reuniones. Hay una planta, a lo mejor, que si tiene mucho gasto, nos reunimos muy a menudo, en plan una vez a la semana, para poner al día los proyectos. O proponer nuevos, o ver si avanzan, si no avanzan, cuáles son los bloqueos, cuáles son las resistencias de la planta a implantar ese proyecto, etc. Entonces, al final hace seguimiento semanal o mensual. Y luego, obvio, ir allí. Porque no sustituyo nada por lo presencial. O sea, la sensación y el feeling que tú tienes con una persona en persona no es nada comparable con el FaceTime, ¿no? Sabes, con el online, porque tú puedes resonar con una persona online, pero luego al final el vínculo que se crea en persona nunca es el mismo. Porque la otra persona percibe de ti, pues, tu lenguaje no verbal, corporal, que muchas veces no se ve en cámara. Hay gente incluso que no se pone ni la cámara, que a mí eso ya me parece de súper mala educación. Porque, oye, ¿sabes? Yo lo pongo siempre, salvo que tenga algún problema o algo así, o esté en un sitio en el que haya mucha gente y tal, pero generalmente como las hago en casa, pues siempre, o sea, todo el mundo conoce mi casa. De hecho, cuando cambio de ubicación como hoy, la gente me dice, pero ¿dónde estás? No estás en casa, ¿no? Entonces, ¿sabes? La gente ya conoce los cuadros que tengo en mi casa. Si me mudo de casa, en plan, ya te has mudado. Entonces, porque yo soy así, o sea, soy como muy familiar en ese sentido. Y doy la confianza suficiente como para que ellos sean también empáticos conmigo y me digan, oye, Andrea, pues esto no se puede hacer por tal razón, tal razón, ni tal razón. O por lo menos esa es mi percepción, que puedo estar equivocada. Vale. Y a nivel de acogida en las empresas, ¿cómo acogen una persona externa que, bueno, pues que gestiona diferentes proyectos, ¿no? Porque lo que decías antes, ¿no? Las luchas de ego. Siempre hay uno que viene, está aquí a tocarme las pelotas. Que viene el otro a no sé qué. Un consultor que me dice ahora que haga no sé qué cuando toda la vida he estado haciendo no sé qué otra cosa. Ahí suceden dos cosas. O bien el jefe de la persona con la que tú vas a tratar le da un latigazo, o sea, se lo impone y sí o sí tienes que llevarte bien con esta persona o hacerle caso o colaborar o tal. O sea, viene como impuesto, que no es lo ideal. O en las primeras reuniones tú explicas siempre quién eres, a qué vienes, en qué vas a colaborar y lo primero es tú qué opinas, ¿no? En plan, cómo lo ves tú, cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus prioridades en tu día a día. Cómo ves tú el trabajo este que vamos a desarrollar juntos, ¿no? Porque esa persona tiene que saber que tú vas a trabajar con él, no a imponerle nada. Entonces, si tú juegas a imponer, al final nunca es recíproco esa relación. Y entonces ahí se vuelve todo súper complicado porque es como una bola de nieve, ¿no? Vas sumando, es como cuando tienes una discusión y no acabas de decir la verdad de la discusión, que se hace como bola de nieve, dejas de hablarte y entonces vas sumando, vas sumando. Sin embargo, si tú vas con la transparencia y yo soy muy directa en ese sentido por delante, creo que las cosas son muchísimo más fáciles. Incluso llegas a niveles emocionales, ¿no? Aquí al final yo tengo compañeros de mi cliente, o sea, con los que trabajo, que me cuentan cosas suyas personales. Obviamente queda en el ámbito de esa reunión, pero ahí notas que tú has establecido un vínculo bueno con esa persona. Vale. Y a nivel de las empresas, tener una persona que trabaja online, ¿cómo has visto tú ese cambio, no? Porque hace unos años era impensable, luego con la pandemia parece que todo el mundo tenía que trabajar online y mi sensación ahora es que la gente como que está volviendo, ¿no? A trabajar físicamente en las propias empresas. ¿Cómo has vivido tú esa evolución? Yo creo, y lo viví en mi antigua empresa, en la que el teletrabajo era como un tabú, porque las empresas que son a lo mejor, o más antiguas o más familiares, tienen la tendencia a pensar que el que teletrabaja no trabaja, ¿vale? Y yo soy de la mentalidad del que el que no trabaja en casa no trabaja en la oficina. O sea, no es un problema de que trabajes en casa. Yo en casa soy muy productiva, pues porque a lo mejor no tengo tanto ruido alrededor. Yo echo de menos oficina, pero porque yo soy una persona muy social, ¿vale? Pero sí que es cierto que tengo menos ruido en casa. Entonces puedo dedicarme o enfocarme más en el trabajo que tengo que sacar adelante ese día. Sin embargo, hay personas que tienen en la oficina que están delante del ordenador calentando la silla. Entonces, no por hacer más horas delante del ordenador vas a trabajar más. Y eso es un gran error que tienen muchas empresas, incluso a día de hoy. Y todas esas empresas que establecieron el teletrabajo en pandemia por obligación, uno, o se han dado cuenta de que, ostras, que la gente también trabaja bien desde casa, o dos, qué horror, todo el mundo a la oficina porque no soy capaz de controlarte. Y eso es porque no le has dado a esa persona ese compromiso o esa motivación para trabajar igual en casa que en la oficina. Entonces, ahí hay como un trabajo emocional, personal, que es de la cultura de empresa y sobre todo de la persona. Ya te digo que una persona que no trabaja en casa es que tampoco trabaja en la oficina. Ya, sí, sí, está claro. Vamos a hablar un poquito de la gestión de equipos eficiente, que es lo tuyo. Danos algunas pinceladas de cómo trabajas, cómo debería ser una buena gestión de equipos y, además, en tu caso, que mucho de tu trabajo es online y parece que es un poco contraintuitivo. Tengo que dirigir personas y, sin embargo, estoy a kilómetros de distancia de esas personas. Cuéntanos un poquito cómo trabajas tú y cómo gestionas equipos. A veces, no voy a esconder que es difícil porque a veces es como darse de cabeza contra un muro todo el día. Quiero actualizaciones, quiero actualizaciones. Por eso yo voy a los sitios para que realmente se implementen y vean que no es solo un recordatorio online. Entonces, al final es preguntar, o sea, ver la opinión de cómo se sienten ellos en el proyecto, de qué es lo que le bloquea en el proyecto, cuál es el problema real, porque yo lo que siempre digo es que no todo el mundo tenemos el mismo día, la misma sensación, tenemos todos malos días, tenemos todos muchos mejores días que estamos inspirados. Entonces, al final hay que escuchar a las personas en el día en el que están. O sea, mucho de eso es empatía y sí que es cierto que yo soy muy buena a ese nivel o, vamos, yo me creo así. O sea, que será que es cierto porque yo proyecto que la gente me cuente cosas o me sea como un poco más sincera. Luego tienes gente que no, no, o sea, obviamente no todo el mundo que te encuentras por ahí es igual. Pero al final es preguntar, oye, ¿qué podemos hacer aquí mejor? Darle la palabra también a los miembros del equipo, no solo tú establecer, imponer y demás, es escuchar a la gente qué es lo que tiene que aportar. O, pues mira, yo este paso de hacerlo no me gusta, ver por qué no le gusta, ver qué realmente tiene, cuál es el foco que tiene él ahora mismo, cuáles son sus prioridades. Y al final vas viendo, pues, a ver, las taritas que tenemos todos, ¿no? O sea, pues lo que es, lo que viene de dentro, de dónde sale. Muchas veces están estresados y te traspasan a ti ese estrés que tiene su jefe, que la presión de que le ejerce su jefe sobre él, ¿no? Y hay que ahondar un poco. Entonces, cuanto más sepas de esa persona, más serás capaz de empatizar. Y de hacerle hacer lo que tú quieres. No de una manera oculta, ¿no? Sino de comprometerle a él con el proyecto que llevamos. Ir todos hacia un mismo sitio, ¿no? En plan, oye, vale, llevo proponiéndoos esto o este proyecto dos meses y seguimos en el mismo punto de inicio. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿cuáles son vuestras prioridades reales? ¿Por qué no podemos avanzar con esto? Entonces, ahí es cuando ellos se sinceran y realmente te dicen, vale, es que pasa esto, pasa esto, pasa lo otro. Y a lo mejor no depende de ellos. Y entonces, pues a lo mejor hay que cambiar de onda. Vale, vale. Vamos a hablar un poquito ahora de, bueno, hemos hablado un poco del pasado, de dónde vienes, qué estás haciendo ahora. Vamos a hablar un poco del futuro. ¿Qué hace una project manager en redes sociales? ¿Qué hace una project manager ahí compartiendo contenido interesante? Cuéntanos un poco cuáles son tus estrategias, qué quieres hacer, los canales en los que te mueves. Vamos a hablar un poco de toda esa parte. Pues mira, yo como sé que me gusta mucho trabajar por mi cuenta, no me gusta estar dependiendo siempre de terceros. Entonces, yo no sé por qué tenía en mi interior que en algún momento yo emprendería o haría cosas por mi cuenta también. Entonces, después de las trope mil informaciones que he hecho, que no he ejecutado, pues gracias a entornos nuevos y formaciones nuevas, he sido capaz de como de coger ese impulso y decir, venga, ya. Y entonces, lo digital, a mí lo que me gusta es salirme del project manager multinacional, corporate, porque a mí me gusta mucho el uno a uno, trabajar con equipos pequeños o con empresas pequeñas, con micropymes, porque creo que el vínculo es muchísimo mayor, ¿no? Cuando una empresa es pequeña, delega en ti esa necesidad, ¿no? Con las multinacionales está un poco corrupto en ese sentido, no corrupto de dinero, sino que la gente va allí porque tiene un trabajo de 8 a tal, pero sin embargo las empresas pequeñas como que están más implicadas, ¿no? Y necesitan, te contratan a ti porque saben que tú les vas a aportar algo. Bueno, pueden equivocarse, ¿no? Pero generalmente porque ellos saben que no saben y que tú sí sabes. Y entonces, cuentan contigo de una manera mucho más genuina. Es en plan, yo sé que esta persona me va a aportar, con lo cual voy a darle todo lo que me pida, voy a ser lo más sincero posible para que esta persona me ayude a ser más eficiente, a perder menos tiempo, a aterrizar mis ideas mucho mejor, a ver qué líneas de negocio estoy llevando y son más rentables, cómo puedo llegar del punto A al punto B de la manera más corta y más eficiente para mi proyecto. Y entonces eso es a lo que yo me quiero dedicar en el futuro, en realidad, ¿no? A acompañar a esas micropymes o a personas autónomas o a marcas personales, a identificar mejor, pues, cuáles son sus líneas de negocio mejores, si tienen equipo, gestionar un poco de equipo, ayudarles a optimizar incluso con herramientas que ellos no conozcan porque son a lo mejor, pues, más informáticas, más tal, optimizar el tiempo, ¿no? Perder menos tiempo en tareas que no les aportan a ellos valor, que ellos identifiquen donde no están aportando valor y lo puedan delegar, bien sea en una persona externa, bien sea en una herramienta o bien sea soltando directamente esa pata, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo me quiero dedicar. Y ahora sí que es cierto que lo que me cuesta es que las personas cambien el chip del concepto Project Manager Corporate Multinacional a microempresas, de qué me va a aportar esta chica a mí, ¿no? O sea, ¿por qué necesito yo en mi vida un Project Manager? Pues, con todo lo anterior, creo que se ha explicado. Y si no, me corriges y volvemos a darle otra vuelta. O sea, que aquí lo que importa es que... Yo creo que ha quedado bien explicado. Sí que me gustaría hablar un poco, sobre todo, cómo te mueves tú en redes, ¿no? Porque creo que es interesante el contenido que compartes, cómo lo haces. Háblanos un poco de qué canales usas y por qué has elegido eso. Pues, vea, yo hasta agosto del año pasado solo tenía Instagram, pero a nivel personal, ¿no? Y compartía con otros postos de mis hijos, a dónde iba. Tampoco era muy activa en redes. No piensas que era una influencer ni nada. De hecho, me daba bastante vergüenza grabarme a mí misma. No lo hacía. O sea, que eran fotos o situaciones, fotos con amigos, bien. Pero, gracias a lo que decía antes, un poco al entorno del que me empecé a rodear, ¿no? Empecé a... Me lancé a hacer un Instagram profesional. Entonces, ahí fue donde ya vinieron las resistencias de, vale, ¿cómo me grabo? ¿Qué grabo? ¿Qué contenidos? ¿Qué pilares? ¿Cómo puedo hacerles encontrar a esas personas ese concepto de Project Manager que no saben? Entonces, lo que comparto es Instagram, mucho LinkedIn, porque yo en LinkedIn sí que, cuando hice todas esas formaciones, lo que hice fue como dar mucho bombo a LinkedIn, porque es la red profesional un poco por excelencia, ¿no? Y gracias a eso fue cuando empecé a conectar con mucha gente y en LinkedIn lo que hago es, bueno, ahora mismo compartir prácticamente lo que comparto en Instagram por no saturarme de creación de contenido, porque en realidad no es a lo que me dedico, simplemente quiero que la gente encuentre ese concepto de Project Manager a nivel micro y no tan macro como se tiene ahora mismo en el mundo. Y empiezo a comunicar cómo puedo acompañar y ayudar no solo a las multinacionales, sino que quiero empezar a dedicarme a micropymes, micropymes identificándolas como empresas en las que hay entre 0 y 10 trabajadores o autónomos, marcas personales, personas que tienen clínicas, personas que, ¿sabes? Ese tipo de empresas que para mí yo les llevo mucho más a nivel profundo, a nivel emocional, a nivel empático, entiendo mucho mejor pues sus dolores, sus ganas de optimizar el tiempo, gente que no le han enseñado a gestionar, sin embargo, tienen todos los conocimientos técnicos habidos y por haber. Y entonces yo a esas personas a las que quiero llegar, ¿no? Y entonces a veces sí que es complicado porque la gente no sabe lo que soy y hacerles entender desde cero cómo una persona como yo puede ayudarles sin ser ellos una multinacional es complicado romper esa barrera teniendo ese título, ¿no? de Project Manager. Entonces lo que intento es bajarlo bastante a tierra, en plan, ¿qué hace un Project Manager? Pues yo planifico, yo organizo, o sea, pero no es que organice eventos, ¿vale? Organización del día a día. ¿Qué haces el día a día? Porque hay mucha gente que tiene varias líneas de negocio, no es capaz de enfocarse en cuándo hacer qué y eso le provoca una nebulosa tremenda y no sabe... Entonces hay un bloqueo ahí, ¿no? Entonces empieza la procrastinación. Si tú no tienes un calendario bien estructurado y no te quiero decir que lo sigas a rajatabla, o sea, es en plan que te fustigues cada vez que no cumples un bloque de tareas, no. Me refiero a que tengas como unas rutinas, ¿no? Como unas cosas básicas. Igual que tienes un calendario básico de menús, ¿no? De que tú sabes lo que tienes que comer más o menos, aunque un día te lo saltes, ¿vale? Pues obviamente la flexibilidad y la adaptabilidad también son una cualidad súper importante en este tipo de empresas, ¿no? Lo importante es no ir apagando fuegos. Que habrá esas situaciones, pero que no sea un hábito de trabajo el levantarte y que tu trabajo sea apagar fuegos. Porque es que entonces, uno, tú te vas a quemar, no te vas a dedicar a lo que realmente te quieres dedicar, si eres dentista, a ser dentista, a cuidar a tus pacientes, a identificar los protocolos que tienen que seguir tus pacientes y te vas a dedicar a el inventario de que no tengo porque se me ha olvidado comprar, no sé qué, a gestionar tu herramienta de tal, a que no le he mandado la factura al proveedor que no he comprado. Y entonces ahí es donde la gente empieza a venirse abajo, a las empresas a bloquearse, a no ser capaces de sacar ese trabajo diario y hacer 14 horas diarias sin tener un retorno adecuado. Por eso vemos dentistas o sobre todo gente del sector sanitario que trabajan de 8 de la mañana a 9 de la noche. O sea, es que... Y entonces es complicado. Vale. Vamos a hablar un poquito de herramientas, Andrea, porque igual, eso, te están escuchando personas y dicen, seguro que usa herramientas complejísimas o yo qué sé, o traigo un project manager a mi empresa y me la lía parda porque me mete 18 herramientas que me toca aprender y tal. Cuéntanos un poco cómo es a nivel de herramientas esa gestión, si usas muchas herramientas, si te adaptas a las que tenga el cliente, si tú usas cosas sencillas o más complejas. Generalmente, yo uso muy pocas herramientas, ¿vale? O sea, procuro que implementar lo más fácil y lo más intuitivo para la persona con la que estoy trabajando. Lo que sí le aporto muchas veces es alguna herramienta nueva que no conocen porque no tienen que conocer. Yo soy muy fan de fuchicar, o sea, me encanta, ¿no? Y aunque yo no sea informática per se, sí que me gusta la típica ruedita de configuración, ¿no? De chismear en todo y si no sé algo, siempre acabo sabiéndolo, cómo funciona. Entonces, me las apaño. Y entonces, sí que es cierto que le ofrezco a esas personas una visión diferente de cómo gestionar lo que tienen. O sea, con lo que tienen, cómo lo pueden hacer mejor. A veces es implementando una herramienta o a veces es con esa herramienta que tienen sacándole el máximo partido. Ahora está muy de moda el trelo, la sana, el no sé qué. Al final, te haces un chocho mental de herramientas de organización. Pero si luego tú al final eres de apuntar en un papel, de tener una agenda manual, claro, yo te diría que a día de hoy agenda manual, o sea, forget it, o sea, olvídate. porque tú vas en tu día a día con tu móvil en el bolsillo. Si te llaman y no sé qué, puedes agendar directamente en el móvil sin volverte loco. Y ahí no es si te apuntas una nota en una agenda de no sé qué. Yo, por ejemplo, tengo mis calendarios digitales y luego sí que es cierto que a lo mejor si tengo una reunión anoto escrito a mano porque me gusta, ¿vale? Porque eso, pues lo típico que dice que genera también conexiones neuronales. Pues, perfecto. Entonces, yo a mis clientes lo que les hago es primeramente ver sus calendarios, cómo lo tienen estructurado, si los tienen o no los tienen, cómo tienen los bloques de trabajo, si tienen varias líneas de negocio, si realmente se las distribuyen como tienen que distribuírselas o tienen espacios en blanco ahí que dedican, que van como un poco pollo sin cabeza, que no saben a qué dedicar ese tiempo libre. Entonces, van saltando de una tarea a otra y tienen ruido mental porque no saben qué hacer y al final no hacen nada. O se bloquean una cosa y entonces ya no lo hacen hasta que encuentran el mítico de cuando sepa esto haré lo otro. ¡Bum! ¿Vale? Entonces, es como el típico momento de cuando tengo una casa más grande tendré un hijo. Cuando tenga más dinero tendré un hijo. Nunca es el mejor momento para tener un hijo. ¿Vale? Eso ya lo digo. Entonces, es el momento de ponerse o de buscar ayuda externa o de delegarlo. O sea, al final, en ese momento el dinero es lo que menos te debería de costar soltar, ¿no? Porque la otra persona te va a ahorrar ese tiempo que tú no quieres para dedicarte a lo que tú quieres o a donde brillas más o a donde realmente aportas ese valor. Esto pasa mucho en peluquerías, lo que decían desclínicas odontológicas, nutricionistas, etcétera, que tienen la parte técnica en la que aportan muchísimo valor abandonada porque la parte de gestión se lo está comiendo entero. Entonces, herramientas como de facturación, de automatizaciones de facturación, automatizaciones de calendarios. Yo trabajo con una herramienta que es Notion que la estoy descubriendo. Es la mítica herramienta que yo misma tenía una resistencia porque sabía que tenía tanto potencial que quería saberlo todo ya, ¿no? Yo también soy de paciencia menos 10. Entonces, yo lo quiero saber todo ya. Y entonces, cada vez que se me va ocurriendo algo digo, ostras, a ver cómo lo hago aquí. Y entonces voy sabiendo mucho de herramientas y como lo voy compartiendo es como mi entorno es como mi entorno, ah, yo quiero eso, ah, yo quiero eso. Y entonces digo, ostras, bueno, pues voy a tener que empezar a comprarlo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo enseño esos pasos rápidos para ahorrarte ese tiempo que te obstruye la cabeza, ¿no? Que dices, ostras, es que si yo pudiera hacer esto sin tocarlo manualmente, joder, ¿cómo me alegraría la vida? O cómo, ¿sabes? ¿Cómo liberaría esa hora que tengo ahí que estoy pues dando, o sea, creando facturas, no sé qué, gestionando calendarios, moviendo un calendario de un día a otro. Entonces, con esas herramientas te facilitan la vida. A veces, obviamente, cuando la implementas es una gran marea de conocimientos nuevos. Y es ahí donde entra, por ejemplo, un Project Manager digital que yo ahora me he formado en eso y te ayuda, te hace ese paso más corto o esa distancia más corta. Bien porque te lo hace él y te lo explica y luego tú vuelas solo o porque te hace un acompañamiento seguido y es el que te actualiza las cosas de manera mucho más rápida y tú sueltas esa parte. Vale, vale, muy interesante. Si te parece, Andrea, vamos a, viendo todo este recorrido que llevas ya muchos años dedicada a estos temas y, bueno, y lo que estás haciendo últimamente, vamos a hablar un poquito y ya meto mi cuñita de los 30 errores en mi libro. Hablando, no, no, no quiero meter la cuña de mi libro. Vamos a hablar un poco de errores y aprendizajes. ¿Cuáles, si tuvieras que decir dos o tres errores que te han ayudado a aprender más, ¿cuáles crees que serían? Errores muchas veces es contratar a alguien y no escucharlo. O sea, si tú contratas a alguien es por algo, ¿no? Pues escúchale. Pues si no, estás perdiendo tu dinero. Parece fácil, pero sí. no, pero es horrible porque tenemos en la mente unos hábitos de trabajo y de ejecución que traspasar o atravesar esa barrera es fastidiado. Entonces, si tú contratas a alguien, un programador, un mentor, un project manager, coño, escúchale. Escucha lo que tiene que decir porque luego no le puedes hacer responsable a él de lo que tú no haces. ¿Vale? Entonces, ese es un error que yo también cometo muchas veces que es creerme que sé más de la persona a la que he contratado para ese mismo, para ese mismo, para esa misma labor, luego no ejecutar lo suficientemente rápido. ¿Sabes? La parálisis por análisis. El querer sacarlo todo tan perfecto que estar ahí en un... Eso me pasó, por ejemplo, con Instagram. Que una vez alguien me hizo un... En plan, lo sacas ya, hazme esto ya. Yo soy muy buena haciendo deberes, ¿no? Aplicando. Pero alguien me tiene que decir... ¿Sabes? Ese paso seguro, ¿no? De decir, haz esto ya. Y entonces yo voy con todo. A tomar por culo, ¿no? Una y ya. Entonces, yo soy muy buena ejecutora, pero necesito ese push, ¿no? Entonces, el no ejecutar demasiado rápido yo sola, eso para mí es un error. Entonces, no contratar a alguien o no tener esa base, ese entorno impulsor que necesitas. Esos para mí son los dos errores que yo creo que he corregido y que entonces ahora voy como un poco más liviana, ¿no? En ese sentido. Y un tercero no sabría qué decirte ahora mismo, sinceramente. Bueno, que no tienen por qué ser tres, he dicho dos o tres, dos está bien. Vale, y a nivel de hábitos, ¿qué hábitos tienes que te ayudan a ser más productiva, a llevar mejor o a compaginar mejor tu vida laboral y profesional? No sé si tienes algún hábito que nos puedas compartir. Sí que delimito bastante los tiempos, ¿no? A los que dedico. encuentro, yo trabajo también por cuenta ajena con lo cual tengo el tiempo restringido, soy muy consciente de eso e intento en mi trabajo habitual ser lo más productiva posible, o sea, en plan, imagínate, ponerme todas las reuniones por la mañana para poder ser capaz de hacer ejecutar cosas por la tarde, ¿vale? Todo lo que me ocupa un gran tiempo de reuniones, hablar con personas, contestar e-mails, hacerlo por la mañana y por la tarde dedicarme a ejecutar cosas, hacer seguimiento de proyectos míos, de actualizar Excel si tengo que hacer, hacer casos de negocio, etcétera, o colaboraciones, sesiones uno a uno de a lo mejor de otras cosas cuando tengo una jornada más libre o hacer informes, ¿vale? Eso es a mí lo que me vale. Sí que es cierto que a veces no respeto mucho las horas de las comidas que es algo que tengo que mejorar porque obviamente todos tenemos algo que mejorar y es bueno tener un margen de mejora, entonces yo diría que esos hábitos para mí son esenciales y tener unos innegociables y innegociables ¿qué es? Si yo tengo unas horas de gimnasio respetarlas siempre porque eso es algo que te viene bien a ti, que le viene bien a tu persona y eso se refleja en la forma de trabajar, en la forma de luego afrontar el día. Si yo ahora me he instaurado un día de salir a cenar con mi novio y da igual lo cansado que esté, que vamos porque es un tiempo que dedicamos a nosotros, ¿no? Luego bloquearme de 6 a 8 de la tarde porque es la hora que tengo con los niños. Hay veces que tengo clases a las 7, pues bueno, a ver si se sacrifica ese tema pero eso es la base, lo que te decía antes, es el calendario también es flexible con lo cual hay que adaptarlo, no hay que fustigarse por no cumplir un día una cosa pero establecer esos innegociables y luego si tienes varias líneas de negocio clarificar, tener bien claro cuándo dedicas el tiempo y a qué línea y ponerle el foco. y yo por ejemplo deporte hago por las mañanas porque me sienta mejor o sabes, hay gente que le sienta mejor por las tardes pero esos hábitos y yo siempre tengo un hábito de leer los e-mails justo antes de ponerme a currar por ver si hay algo importante, si hay algo que me olvide de ayer por la noche y demás, dedicarle un ratito a esas tareas un poco más pequeñas para liberar un poco la mente. Perfecto, Andrea, ya para ir acabando algo que suelo preguntar también a las personas que venís al podcast y más siendo tu project manager que sabes gestionarte muy bien pero no sé si te pasa como a mí que tendemos generalmente a complicarnos la vida, no sé si hay algo que simplificarías en tu vida o no. Pues simplificar, simplificar creo que ahora mismo no tengo hueco para simplificar porque como me dedico a dos cosas ahora mismo diferentes lo que intento simplificar es las formaciones que no me valen para nada y ser consciente de ello. Entonces, me pienso mucho en qué entrar ahora mismo aunque mi mente multipotencial quiere saberlo todo simplifico mucho el tiempo dedicado a formaciones. Ahora es el momento en el que ya tengo todas las formaciones hechas y lo que tengo que hacer es hacer. Y eso es lo que quiero simplificar. Formaciones online. Ya está. Fin. No hay más. Vale. Pues yo creo que es un gran resumen porque eso en general nos pasa mucho a todos que nos parece que solamente conformarnos está ya todo hecho y la realidad es que hasta que no lo haces realmente no te sirve para nada. Totalmente. Y sobre todo practicar. Practicar. Insistir. Insistir. Eso es. Muy bien. Pues ya para acabar Andrea recomiéndanos algún libro un blog un podcast algo que te parezca interesante y que bueno que quieras compartir. Pues mira libros te diré una cosa yo hasta hace poco no era capaz de leer no es que no fuera capaz de leer sino que tenía como una barrera ahí a leer mucho entonces este año tengo propuesto leerme mínimo un libro al mes para mí es Dios o sea yo había años que no me leía ni un libro entero porque yo soy de leer por las noches y quedarme dormida claro o sea es un problema y entonces el primer libro que ya me leía a conciencia fue el de Vende más sin perder tu tiempo que a mí me ha ayudado a superar esos bloqueos a la hora de vender ¿no? de identificarme muchísimo en situaciones sobre todo de cara a los demás es en plan joder yo miro muchísimo para los demás ¿y yo qué? entonces recomendaría mucho ese libro pero recomendaría todavía más el de Atrévete a no gustar vale o sea explosión para mí ha sido sí muy muy esclarecedor porque además tiene un un formato muy bueno de leer que es como un diálogo ¿no? de no sé a mí me ha gustado mucho vale vale perfecto pues ahí lo dejaré en las notas del programa y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti ¿dónde te pueden encontrar? pues es fácil porque no tengo un nombre muy común me puedes encontrar en Linkedin como Andrea Ferradans y ahí estoy todo el día dándole que te pego y en Instagram es Andrea.ferradans o sea que no hay pérdida perfecto pues ahí aparecerá también en las notas del programa y ahora sí que ya solo me queda darte las gracias Andrea por todo lo que has compartido por tu experiencia por tus aprendizajes y por ese recorrido tan chulo que nos has dejado conocer hoy así que muchísimas gracias pues muchísimas gracias a ti Alfonso por la oportunidad por dejarme hablar con tu gente y por seguir haciendo estos podcast tan interesantes muy bien y muchas gracias también a las personas que hayas llegado hasta aquí espero que hayáis disfrutado aprendido con Andrea y como siempre nos vemos en el siguiente episodio un saludo un saludo espero que este episodio te haya ayudado y te haya aportado experiencias estrategias y herramientas que te ayuden a potenciar tu empresa o a iniciarte en el mundo del emprendimiento recuerda que en innokabi.com encontrarás todas las herramientas contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real puedes empezar con uno de mis libros con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles una mentoría grupal para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real toda la información en las notas de este episodio y por supuesto en innokabi.com nos vemos dentro ¡Suscríbete al canal!